Bajo Zambrano, despeja, la revienta Revelo, otra vez la busca, Montenegro la tiene, le va a pegar. Qué cerca que estuvo esa pelota cuando le quedaba el rebote a Montenegro, pero se cruzó muy bien el defensor, nuevo tiro de esquina para la Real Sociedad. Salva los muebles de Chacarita el muchacho, jugó la vida en ese remate. Viene la pelota por aire, qué bien, Morales, cabezazo el palo. Le acaba de decir el palo que no cuando el número 10 Morales cabeceaba perfecto y nuevamente habrá tiro de esquina, el equipo de la Real Sociedad está inclinando la cancha. El gesto técnico que hace Morales para definir esa pelota es buenísimo. Viene la pelota de aire, despejan desde el fondo y a atención que se viene la contra, esta carta y lo van a levantar perfecto Montenegro.